Me llamaba Charlie, la encontré en la calle tendida y lloró de hambre. Charlie, temblorosa y perdida, casi sin vida, se sintió sola y vencida. Sus chillidos sordos, sin aliento ni fuerza, en sus alas abiertas, pobre Charlie. Yo le di mundo nuevo, esperanzas y calores en mi seno. Tuviste suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé de tu destino. Oh, Charlie, tuviste suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé de tu destino. Oh, Charlie, te presté cuidado, poco a poco viviste y curaste siempre a mi lado. Oh, Charlie, más tus ansias de vuelo te llevaron a volar y de hacia el cielo. Tuviste suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé de tu destino. Oh, Charlie, me llamaba Charlie, la encontré en la calle tendida y lloró de hambre. Charlie, me llamaba Charlie, se marchó de mi vida, vivo esperando que regrese algún día. Tuviste suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé de tu destino. Oh, Charlie, me llamaba Charlie, la encontré en mi camino, yo te salvé de tu destino. Oh, Charlie, me llamaba Charlie, la encontré en mi camino, yo te salvé de tu destino. ¡Suscríbete al canal!